El objeto loco del día de hoy, Laura, es un rompecabezas, pero el tema es que es 3D. Este particularmente es esférico, pero puede ser como con la forma del obelisco de Buenos Aires, con las pirámides de Egipto, cualquier cosa que tenga volumen, que sea 3D. Así que es algo totalmente nuevo, porque vos lo vas armando y vas enganchando las piezas, y no hay que pegarlas, quedan así como que bien adheridas. Mirá, yo voy a enganchar una ahora. A ver, esta acá, esta ya está casi terminada, en cualquier momento terminamos este rompecabezas, que llevó un montón de trabajo, pero ya estamos, ¿ves? Ahí está, y quedan. Y así ya estamos, este tiene 540 piezas y faltan 40 nada más, así que estamos ahí muy cerquita. Y mirá, algo muy interesante que te quiero mostrar es cómo resolvieron el tema de la referencia, porque vos cuando te compras un rompecabezas tradicional de dos dimensiones, te viene como el dibujito, un plano. Entonces, claro, vos le vas poniendo arriba, vas tomando como es un dibujo muy fácil, pero acá, ¿cómo se hace para decir cómo, o sea, qué tenía que venir? También como una esfera. Entonces, no, lo que hicieron fue que venga planito, por ejemplo, acá, esto, que es así, y vos lo vas haciendo girar, y va coincidiendo... Con lo que viene después. Con lo que viene después. Entonces, cuando vos te vas sacando esta parte, vas haciendo correr esto, y ahí te vas dando cuenta cuál es la referencia. Está buenísimo, está re bien pensado. ¡No! ¡No! ¡Gracias!